Animación al aire presentado por exodo animation studios tu dosis semanal de animación datos actualizados al 23 de julio de 2024 noticias de animación internacional animación latinoamericana y vacantes de la industria hoy platicaremos con mariana cramis senior rigger con 10 años de experiencia y participante en proyectos como the dragon prince hola a todos bienvenidos a animación al aire presentado por exodo animation studios tu dosis semanal de animación les habla pacco navarro estén atentos a las secciones que nos esperan en el programa las fuentes de noticias y vacantes están en la descripción de este episodio comenzamos les doy la bienvenida a la sección internacional les habla mina pérez vamos con las noticias se revelaron las nominaciones para la edición 76 de los emis está prevista para el 15 de septiembre las series animadas nominadas son x-men 97 los simpsons blue-eyed samurai bob's burgers y scavengers rain además la serie fallout de prime video fue nominada en 16 categorías incluyendo mejor drama y escritura excepcional esto convierte a fallout en la segunda adaptación de videojuegos en ganar nominación a un emi después del éxito de the last of us quien ganó 8 emis creativos el año pasado quieres una oportunidad para ganar en la gdc responde la encuesta de game developer para tener la oportunidad de ganar un pase de acceso completo de gdc 2025 o una suscripción de cuatro años a gdc vault tú eliges el que más te convenga liga en la descripción asifa hollywood apertura su convocatoria de inscripciones para la edición 52 de los premios annie esta está programada para el sábado 8 de febrero del 2025 las aplicaciones comienzan el 22 de julio y se extenderán hasta el 30 de octubre del 2024 sega da un ejemplo a la industria sobre cómo se debe de actuar frente al acoso hacia los empleados tras conseguir la identidad del acosador y recibir el consentimiento de los tribunales la compañía inició el proceso judicial sega afirma con el fin de respetar a todos los empleados y proteger sus derechos humanos seguiremos tomando las medidas adecuadas basadas en nuestra política de acoso al cliente cuando juzguemos que cualquier comportamiento es malintencionado de line animation anuncia que dirigirá y producirá un corto tipo anime para promover la próxima actualización del videojuego warframe 1999 a finales de este año se cancela la serie de halo tras dos temporadas para mount plus puede confirmar que halo no seguirá adelante con una tercera temporada en el servicio no todo está acabado para los fans de la serie pues los productores xbox 343 industries y amblin buscarán que la temporada 3 llegue a otro servicio de suscripción o cadena de televisión que puede iniciar y llevar a cabo dicho proyecto ranma en medio tendrá un reboot revelan trailer lista de reparto y fecha de estreno en japón los actores de voz originales capei yamaguchi megumi hayashibara y noriko hidaka regresarán a sus roles de ranma masculino ranma femenina y akane respectivamente el anime se estrenará el 5 de octubre en nippon tv y se transmitirá exclusivamente en netflix japón de acuerdo al último state of gaming report centrándonos exclusivamente en eeuu nos muestra que un 82 por ciento de los jugadores del país han hecho algún micropago en títulos gratis para obtener cosméticos o ventajas si bien es cierto que a día de hoy seguimos viendo quejas al respecto de las microtransacciones in game los números en ventas siguen aumentando emilia clark jared butler y simón ashley liderarán el cast de voz de night before christmas in wonderland un nuevo musical animado basada en el libro más vendido de caris bexington continuemos con las noticias latinoamericanas pixel atl anuncia la venta de boletos para el festival a la par de las compañías y socios creativos que van a asistir el festival tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre en guadalajara el festival internacional de cine de monterrey abre sus convocatorias work in progress y pro meetings inscríbete y gana el apoyo para tu proyecto cinematográfico bases de la convocatoria en la página liga en la descripción se confirma que la decimosexta edición del mercado ventana sur se realizará del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de montevideo uruguay el presidente de acau facundo ponce de león y el director ejecutivo de marches de film guillaume es miol adelantaron el cambio de sede debido a la situación crítica del cine argentino y la paralización parcial del instituto abren más cursos para agosto en la plataforma abierta de innovación dales un vistazo y no te los pierdas la granja de xenón la serie infantil creada por el reino infantil ha alcanzado los 40 millones de suscriptores en youtube convirtiéndose en el canal número uno de habla hispana de una propiedad intelectual en la plataforma las voces originales en español latino de las chicas superpoderosas cristina hernández maggy vera y rosy aguirre están de vuelta en el videojuego de peleas multiversos la última vez que escuchamos las voces originales de las chicas fue en mayo de 2022 en la serie robo chicken de adult swim donde lupita leal hizo la voz de bombón bienvenidos a la sección de vacantes podrán ver todos los accesos en la descripción de este episodio ahoy matey old school games abrió varias vacantes design manager chief creative officer senior producer y associate lead qa op toons está buscando animadores 3d que trabajen en blender y hagan home office three doubles producciones está buscando look dev artist y 3d animators para trabajar en su película flamingo flamenco posiciones en tenerife alexander rem nos comparte su recopilación de recursos laborales cubre muchas carreras de la industria como arte programación y otros esta es la versión 6 con más de 6.000 trabajos enumerados si estás buscando tu próximo gig échale un vistazo hola bienvenidos a la sección de entrevista el día de hoy tenemos a mariana cramis mariana cramis es una rigger que comenzó en exon animation estudios y después se fue a vancouver canadá a trabajar en bardell y actualmente se encuentra en icon creative studios mariana cómo estás bienvenida hola muchas gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias a ti y te quería comentar que tú eres nuestra primera invitada mujer entonces ok estamos estrenando muy bien el día de hoy te platico cómo van a funcionar las cosas vamos a hacer dos entrevistas una corta que aparece en el noticiero semanal y una extendida que se publican los días viernes bueno si todos los días viernes se publican las entrevistas extendidas entonces vamos a comenzar con la entrevista para el noticiero ok le voy a hacer cuatro preguntas estas cuatro preguntas se las hacemos a todos los invitados para conocer su punto de vista en estos temas en particular va 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 la primera pregunta cómo decidiste volverte parte de la industria de animación bueno cuando era niña este fíjate que mis papás no nunca me compraron como videojuegos ni consolas porque eran muy de que no te van a distraer de la escuela y así lo chistoso fue que cuando cumplí creo que 16 años pues ya estaba en prepa entonces mis papás me regalaron el playstation 2 ok una amiga jugaba conmigo bueno me enseñó los juegos de kingdom hearts que nunca los había visto y me enamoré o sea vi kingdom hearts y dije yo quiero hacer eso quiero trabajar ahí que fue el terror de mis papás para que estudiara no sé medicina o las típicas que los papás quieren sí y por primera vez algo en 3d que en ese momento pues no no sabía mucho pues la diferencia de producción videojuegos de así pero lo vi dije eso eso quiero o sea me enamoré de la historia y todo y y ahí como que se me metió la espinita de que quiero quiero estar ahí ok entonces ahí fue cuando dijiste sí voy a dedicarme a animar ajá ok pregunta número 2 cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera ya sea bueno o malo reto yo creo que pelear mucho como con esto del síndrome del impostor y como dudar mucho de las habilidades de uno porque siento que como que tuve no sea tuve como crisis profesional en algún punto de la vida y así porque pues no la manera en la que yo entré a rígar este pues fue chistosa no entonces realmente yo no tenía como mucho conocimiento de la industria del todo y llegó un punto en el que yo sentía como que me daba como nervios a pensar que yo no sabía mucho de de ríg en sí y este y tuve como una crisis en la que pensaba que a lo mejor tenía que dar un giro profesional y a lo mejor estudiar otra cosa o o dejar la industria porque como que no me sentía segura de mis habilidades y justamente en ese momento en el que yo estaba en crisis fue cuando pues se dio la oportunidad de hacer una entrevista para un estudio acá en Canadá y pues el hecho de que me aceptaran y que el demo que había trabajado en con los proyectos de éxodo y todo les gustara pues si fue como volverme a abrir los ojos de que si podía seguir trabajando en esto o sea como que siento que fue eso como que esa crisis profesional y darte cuenta que que tu talento si funciona en otros lados es esta no sé fue difícil al principio excelente romper el síndrome del impostor guárdame guardemos ese tema para la entrevista extendida porque no eres la única muy bien pregunta número tres qué fue lo que te impulsó a dedicarte al área específica en la cual te desarrollas ahora por qué no eres modeladora por qué no eres render por qué rigging ay pues esas fueron las trampas de éxodo este pues yo originalmente cuando estudié la carrera pues en la carrera te dan una embarradita de todos los departamentos no entonces ahí más o menos vas viendo que te llama la atención a mí originalmente me llamaba mucho la atención el departamento de sonido y dinámicas y en esa época tenía que escoger dónde hacer mis estancias profesionales entonces fue cuando me acerqué a ti porque nos hemos dado clases es correcto y estaba ya había varios compañeros trabajando en el departamento de dinámicas entonces me sugeriste de que bueno sonido no hay pero a lo mejor y en el futuro se abre pero pues nos hace falta gente en rigging porque pues estamos internos y me dijiste no te quieres animar como que a probar y dije ah pues va me animo y pues nada y se volvió tu carrera ajá ajá se volvió mi carrera excelente última pregunta desde tu perspectiva como artista en este caso rigger qué es lo que más valoras dentro de una producción animada ya sea una que veas tú en la tele o en el cine o en alguna que tú hayas participado siento que me pasa que tal vez lo separo un poco como espectadora me gusta mucho las historias las historias y la música siento que mientras me cuenten como algo muy bonito muy interesante que me atrapen la historia que estoy viendo y que la música también me envuelva como que en todo el proyecto es algo que me gusta mucho como espectadora pero como rigger siento que cuando son proyectos a lo mejor muy tún que que ves muchísimas deformaciones y así pues te llama mucho la atención porque ahí también entra el síndrome del impostor porque hasta dudas de cómo lo hicieron lo puedo hacer o sea me saldrá lo mismo entonces como que siento que tengo dos puntos ahí de dependiendo de qué lado esté viendo la película o la serie que vea si entran esas dos dos cosillas excelente bueno esas son las cuatro preguntas mariana muchísimas gracias como les comento vamos a tener una entrevista extendida espérenla por favor en los próximos viernes y de nuevo muchas gracias esto fue la entrevista de animación al aire gracias muchas gracias por escuchar su dosis semanal de animación síguenos en spotify suscríbanse y denle like en youtube para ver más episodios de animación al aire recuerden que pueden sugerirnos a quién les gustaría que invitáramos los próximos programas no olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animación al aire arroba exodo animation punto com o en la sección de comentarios compartiendo qué te pareció este episodio esto fue animación al aire presentado por éxodo animation studios nos escuchamos la próxima semana gracias